Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba tu botella de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro de otro día y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no están De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro de otro día y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no están De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar En un ranchito en la sierra En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien sus tierras, poco sabía la ciudad Rechura estaba su chata Rechura estaba su chata Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Sé rica de semana santa, pero bien enamorados Pasó en tu diablo Regáñelo, 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 pa' querer el rollo Y Manuel, en silla una yegua Y Manuel, en silla una yegua También su potro más fino Con sus hijos y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, quema la pata Que juganda del destino Un tipo grita en la calle Hay que reírse unas caderas Hay que reírse unas caderas Y no se refiere a la yegua Y esas sí son chingaderas Música Y ya con esta me despido, señores Y les recuerdo una cosa Y aunque es humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Continuemos con música de las canciones solicitadas Para ustedes, ¿cuál? No te entiendo Ahorita los amarradores, ahorita, complacemos Música Corrito solo para hombres Los reyes de Sinaloa Música Ahí le vas a para complacer los reyes de Sinaloa Contigo Música Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú por él las condiciones Cantamos, dice Música Música Mi Dios soy de tus amores Mi vida entera de la noche Música Y clarito ahí que dijeron Salud, pariente Y como dijo mi tía Chuy Música 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 Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Música Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Música Tú tienes muchas cosas lindas Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Música Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Y dile adiós a tus creencias Que yo seré tu mero mero El dueño de tu corazón Con permiso Con permiso Con permiso En un momento más regresamos Vamos a seguirle complaciendo Los reyes de Sinaloa Contigo Gracias, los queremos En un momento más volvemos Saludos La realeza La realeza Será Tuya Los reyes De Sinaloa Reyes De Sinaloa Regresan contigo ¿Qué pasa? Los reyes